Campeón Torete y Campeón Adulto por el Gran Campeón de la Raza Saludos amigos, estamos en el anillo de juzgamiento Dentro de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional del Estado de Chihuahua Vamos a presenciar el Campeón de la Raza Aquí está la categoría Campeón Joven, Campeón Torete ¿Es Campeón Joven, Campeón Torete y Campeón Adulto? Vamos a ver cuál se lleva el Campeonato de la Raza, amigos Estos tres son los primeros lugares de su categoría Este es Campeón Adulto, Campeón Joven y Campeón Torete ¿Cuál les gusta a ustedes? Déjenlo aquí en la caja de comentarios Porque estamos en la Expogan Chihuahua 2021 Aquí está el juez Observando las cualidades de cada ejemplar Para emitir su resultado Vamos a ver en qué se basa Que va a considerar, que va a tomar en cuenta Qué características Definen al Campeón de la Raza Charolais Aquí en la Expogan Chihuahua 2021 Tenemos características similares entre el Becerro y el Torete Con capacidad de cuello similares Un desarrollo del Becerro hacia el Torete similar El Becerro realmente le falta marcar más su camino para poder competir con nosotros dos Dentro del Torete y el adulto Hay una diferencia muy marcada de cuello De cabeza De su encuentro, de su capacidad respiratoria del Toro adulto Capacidad de trasera para desplazarse Por su madurez sexual que tiene Y otorgamos el Campeón de la Raza Macho Charolais En este día Felicidades Muchas felicidades por el gran campeón de la Raza De la Raza Charolais en Expogan 2021 Muchas felicidades a sus creadores Despedimos por favor A todo el Consejo Directivo de la Unión Ganadera Nos hagan el honor de entregar El banderín Del gran campeón de la Raza A todos los presentes A todo el Comité Organizador A todos los integrantes Productores ganaderos de la Raza Charolais De antemano y como les dije en un principio Les agradezco su confianza Les agradezco la invitación Y creo que el esfuerzo que han hecho todos Por asistir con su ganado a estos eventos A este evento en particular Dice mucho Mucho que decir por ustedes Aunque fue poca la muestra Siempre es suficiente El ánimo El alinco De todos estar aquí participando En afán de la ganadería En afán de la economía del Estado En afán de todos Y todos los productores Como profesionista Médico veterinario David del Valle Les doy las más cordiales gracias Y que pasen una excelente noche Muchísimas gracias Doctor del Valle Muchas gracias por habernos acompañado Gracias a todas las personas Que nos acompañaron Gracias por ver el video